Buenas tardes. 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 Y vamos a ver esta especie de nueva relación considerando algunos aspectos de lo que se ha venido a llamar sociedad industrial. En general, cuando se habla de revoluciones industriales, yo me pongo muy nervioso, porque las revoluciones industriales, vaya usted a saber, ¿verdad?, cuántas podemos reconocer en la historia de la humanidad. Estoy convencido que la revolución neolítica fue una revolución industrial, en cierta medida, y además una gran revolución industrial. Con lo cual, hablar de primera, segunda, tercera, quinta sociedad industrial me parece excesivamente complicado, con lo cual no voy a hacer esas consideraciones. Pero sí voy a hablar de, por lo menos durante el siglo XIX, se configura una sociedad industrial. El resultado de todo lo que puede ser aquella transformación que supuso no solamente la revolución francesa, sino otros cambios de carácter económico, tecnológico, científico, etc., pues dieron lugar a una revolución industrial, a una, perdón, sociedad industrial. La sociedad industrial era una sociedad de una organización nueva que se dio, obtuvo, mantuvo una primera relación pública con la ciencia y la tecnología de una manera verdaderamente distinta a la anterior. Yo, si ustedes me permiten, les llevaría a Londres, París, Berlín, Roma, Bolonia, incluso diríamos Madrid, y diría Ciudad de México, de principios del siglo XIX. Y si ustedes pudieran hacer ese viaje en el tiempo, se darían cuenta de que había una gran efervescencia científica, o una gran efervescencia por las nuevas ciencias que se estaban poniendo en marcha. Unos, ¿verdad?, eran más activos que otros, había grupos muchísimo más competitivos que otros, el grupo más importante era el grupo Laplaciano, de París, y, por supuesto, la ciencia en ese sentido estaba especialmente bien asentada en el mundo francés. Otras sociedades eran sociedades fundamentalmente tecnológicas, o tenían una vivencia por la tecnología extraordinariamente interesante, como podían ser las sociedades británicas o de corte anglosajón, y estaban extraordinariamente preocupados por el desarrollo de una de las características o una de las máquinas que había dado lugar a una transformación más radical en las expectativas de lo que podía ser el desarrollo industrial, que era la máquina de vapor. Es decir, la máquina de vapor que había estado fija en las minas, dedicada fundamentalmente a hacer labores de drenaje o hacer labores de transporte, se había puesto en movimiento, y se había puesto en movimiento primero a través de su aplicación a la navegación a vapor y, posteriormente, en 1820, en el transporte de mercancías por tierra. Entonces, digamos, nos encontramos que es una sociedad donde están ocurriendo nuevas cosas, se utiliza el hierro como material de construcción de una manera bastante generalizada, generalizada, digo generalizada entre comillas, es decir, es una generalización que todavía no va a parecer excesivamente general, pero, digamos, aparecen personajes que intentan resolver problemas que tradicionalmente parecen insuperables, como es el problema del transporte terrestre, el transporte fluvial, el transporte naval, etc. Con fuerzas que no sean las tradicionales, es decir, con fuerzas que no sean las de los caballos por una parte y las del viento por otras, en el caso de los canales y las navegaciones a vela. Y en toda esta especie de viaje hipotético que yo les permito, o me permito recomendarles, nos encontramos que los actores que toman parte en esas transformaciones se sorprenderían ustedes al ver que muchas veces no son tecnólogos, lo que hoy llamaríamos tecnólogos, no son ingenieros, ya que estoy en una universidad tan tecnológica y de tanto prestigio, pues no son ingenieros, sino que hay una especie de confusión, hay una especie de continuo entre científicos y tecnólogos. El señor Faraday tiene una gran preocupación, ¿verdad? Faraday es un individuo que va a pasar después a la historia de la física como uno de los grandes filósofos naturales de todos los tiempos. Su gran preocupación es encontrar una forma de colaborar con sus colegas, entre ellos fundamentalmente Davy, para resolver el problema de la iluminación, es decir, la iluminación pública, es decir, la generación de un gas que pudiera servir para la iluminación de Londres. Es un problema puramente tecnológico, pero sin embargo quien lo hace es un individuo que tiene un interés científico, es decir, teórico, especulativo, extraordinariamente marcado. No digamos nada, personajes como, bueno, el conte Rumford, ¿no? Es un individuo que se dedica a taladrar cañones y sin embargo estudia las relaciones teóricas que existen entre el trabajo y la formación de calor, que forman la base de lo que después van a ser las conversiones entre calor y trabajo, estudios sobre conversiones calor y trabajo. Pero les podría decir muchos casos. Davy es un individuo extraordinariamente preocupado por la filosofía química y sin embargo está extraordinariamente interesado en las aplicaciones prácticas de cómo se pueden obtener alcalinos y alcalinotérreos a base de aplicar la máquina recién inventada por Vuelta en Bolonia que se llama la pila voltaica y la electrolisis. Es decir, pero no solamente eso, sino que en París se debate como gran asunto nacional si la política de Estado es apoyar las máquinas de vapor o las máquinas hidráulicas. Y eso es algo que toma partido en ella un personaje tan importante como la Sarkarnot que en ese momento es la mano derecha de Napoleón o una de las manos derechas de Napoleón. Napoleón tenía muchas manos derechas en ese sentido en el ámbito científico. Pero no solamente eso, sino que además científicos como los científicos napoleónicos incluso crean utopías sociales o quieren crear o quieren fundar repúblicas de sabios al ir a Egipto y fundar una república, digamos, basada en los principios de las relaciones que los científicos tienen entre sí. Todo este panorama que se lo he presentado de una manera quizá demasiado atropellada y un poco confusa confiando que ustedes tengan en su memoria alguno de estos acontecimientos nos revelan algo elemental. Ciencia y tecnología están en una profunda imbricación. Muchas veces tienen los mismos actores y evidentemente están también aspectos muy diferenciados puesto que una gran parte de la tecnología se hace por individuos que lo único que quieren es montar empresas, industrias y ganar dinero. Pero como nosotros somos filósofos o venimos aquí con actitud filosófica podemos hacer una reflexión general y podemos decir que el resultado de todo eso el resultado de todos esos aspectos que yo he comentado es crear una primera globalización. El primer sentimiento de globalización en la sociedad. La sociedad industrial tiene como característica ser una sociedad globalizada. ¿Por qué? Y esta es la respuesta inmediata a la pregunta que yo mismo me propongo es porque el resultado más visible de todo ese proceso industrial no el único, sino el más visible es que cambia el sentido de lo que significa comunicarse. Es decir, los países que forman ese pequeño entramado primero europeo después americano y más tarde asiático y más tarde africano entrarán en un proceso de globalización. Quiere decirse que la comunicación va a ser un aspecto fundamental de la tecnología que se va a desarrollar durante el siglo XIX. Yo comprendo que al decir esto estoy chocando con una visión del siglo XIX bastante estática que tienen habitualmente los economistas. Es muy habitual que un planteamiento dentro de la pura historia económica destaque que el siglo XIX es el siglo en el que se produjeron muchas cosas se produjeron muchos bienes y no estoy en absoluto en condiciones de negarlo sino de admitirlo, efectivamente. Fue un siglo donde el incremento de producto de bienes fue espectacular. Nada más puedo decirles a ustedes cómo pasó el crecimiento de la extracción de carbón en Europa de 1815, que fue el final de Napoleón a 1914, que fue justo antes de la Primera Guerra Mundial. Es espectacular. Se multiplica por varios órdenes de magnitud tanto en países como Francia, como Alemania, Inglaterra, etc. Es decir, verdaderamente espectacular. Y la introducción del horno Bessemer la técnica de producción de acero masiva de acero multiplicó también por varios órdenes de magnitud la disponibilidad de materiales férricos con lo cual mejoró extraordinariamente también la posibilidad de construcción de maquinaria de edificios de hierro construidos en hierro, en acero de tendido de vidas férreas en fin, efectivamente eso se puede ver así. Es decir, que uno puede con bastante justicia decir que el siglo XIX es el siglo del carbón y del acero y no solamente eso sino que además los economistas muchas veces han utilizado los historiadores económicos han utilizado estos datos como índices de crecimiento de riqueza o como índices de relevancia. Nada tengo que objetar a eso. El único problema es que yo no hago historia económica. Y a mí lo que me interesa son la noción de flujo la noción de relación y cómo, digamos, va configurándose esa nueva sociedad industrial en una transformación del sentido de la comunicación. Porque es en el sentido de la comunicación donde la guerra va a cambiar. Va a cambiar fundamentalmente. ¿Qué quiere decir que cambia la comunicación en el siglo XIX? Pues cambia la comunicación en el siglo XIX quiere decir que cambian los procedimientos tradicionales de transporte algo tan sencillo como eso. Que se pase de 200 kilómetros de vía férrea en Francia en 1835 a más de 40.000 a final de siglo que en los índices de construcción de sistemas de transporte en ferrocarril se multiplique, como les digo, por varias órdenes de magnitud en todos los países del mundo no solamente en las metrópolis. Que gran parte de los proyectos incluso de colonización de nuevos países estén subordinados a la construcción de ferrocarril para explotar sus riquezas indica la importancia que tiene ese ferrocarril. Es muy interesante estudiar por ejemplo el desarrollo del ferrocarril en Brasil, en Argentina, en la India. No solamente la descripción del ferrocarril o la construcción del ferrocarril en Gran Bretaña o en Francia o en Estados Unidos. Es decir, es interesante ver cómo el ferrocarril fue una arma imperial, una arma de colonización, una herramienta de colonización y por supuesto una herramienta bélica fundamental que nos puede entender por qué los ingleses atentaron de esa manera tan peculiar en la India, por qué se hicieron las construcciones de ferrocarril que se hicieron en zonas, digamos, de África completamente inaccesibles o cómo, verdamos, se distribuyó el ferrocarril en La Pampa con respecto a Buenos Aires. Es decir, si uno estudia lo que puede ser la acción del ferrocarril o la construcción del ferrocarril se dará uno cuenta que verdaderamente el ferrocarril cambió absolutamente no la vida económica sino la vida cultural de esas zonas porque el ferrocarril no solamente transportaba objetos, mercancías, transportaba personas y esas personas viajaban masivamente en ferrocarril. Fíjense ustedes el caso, imagínense ustedes la colonización americana, estoy hablando de sus amigos del norte, sin ferrocarril habría sido verdaderamente imposible realmente sin esa especie de red de ferrocarriles que construyeron a partir de los apalachians hasta la costa oeste hubiera sido imposible. México fue uno de los países donde el ferrocarril jugó un papel también extraordinariamente importante aunque es un caso especial a estudiar como historia digamos de la tecnología. Bueno, pero digamos el ferrocarril no solamente fue lo único que cambió las comunicaciones del siglo XIX y lo único que permitió esa especie de globalización. Voy a aludir a dos tecnologías completamente diferentes porque cuando uno habla del ferrocarril uno siempre se imagina una máquina de vapor tirando de un convoy donde se transportan cosas incluso personas. voy a referirme a lo que fue el desarrollo primero del telégrafo segundo el cable submarino tercero la radio que son procesos de liberalización de las comunicaciones el telégrafo no transportaba cosas el telégrafo transportaba noticias con lo cual significaba que transportaba palabras transportaba órdenes órdenes de compra en una bolsa órdenes de acción en una acción bélica lo cual ya verdaderamente cambia completamente las relaciones de poder que hay en cualquier tipo de escenario y la expansión del telégrafo fue uno de los acontecimientos más relevantes de globalización de esa sociedad industrial que se vio en el telégrafo como digamos un elemento fundamental de innovación lo que ahora se habla o que se atribuye a internet se comenzó a atribuir al telégrafo a partir de los años 40 del siglo pasado es decir no es no estamos en una situación de completa y radical innovación o sea es más parecida la sociedad nuestra a la sociedad del telégrafo a que era la sociedad del telégrafo a la sociedad del caballo es decir eso es evidente pero esto estuvo completado a partir de 1860 con el tendido de los primeros cables submarinos fíjense ustedes que estamos hablando de 1860 a partir de 1860 y esos cables submarinos si digamos el ferrocarril tiene como abuelos a científicos el telégrafo tiene a padres como científicos y el cable submarino vamos no padres no hermanos científicos por ejemplo Lord Kelvin uno de los grandes científicos británicos de la segunda mitad del siglo XIX estuvo completamente interesado y enormemente determinado a promover y a desarrollar la tecnología del cable submarino por dos motivos por motivos económicos y por motivos estratégicos es decir porque realmente los cables submarinos acortaban las distancias del mundo si uno observa por ejemplo como se tendieron clases submarinos en el siglo XIX estoy hablando del XIX no estoy hablando del XX estoy hablando del XIX se observará que prácticamente todos los lugares relevantes desde el punto de vista cultural y económico de aquella época estaban unidos por cables submarinos incluso había detalles enternecedores la reina de Inglaterra acudía a las oficinas de telégrafos para mandarse a sí misma un mensaje que atravesaba todo el globo terrestre y volvía al cabo de un minuto ¿verdad? a decirle hola ¿verdad? pero por efecto del asunto evidentemente estos cables submarinos eran cables que transformaban radicalmente las relaciones de poder y relaciones digamos las relaciones humanas en términos de la situación digamos política y económica ¿qué diferencia había entre este cable submarino o estos telégrafos estos ferrocarriles en este orden ¿no? de más cósico a menos cósico de más cósico a más abstracto pues que verdaderamente no eran del alcance de todo el mundo es decir no eran tecnologías masivas eran tecnologías restringidas a una parte de la población pero tampoco votaba todo el mundo ¿eh? fíjense ustedes que en el siglo XIX estas democracias liberales votaba el que pagaba impuestos ¿no? que es decir no tenía una una determinada sensación económica de lo que puede ser la vida democrática es decir que estaba el acceso de los que tenían acceso a casi todo ¿no? que eran todavía unas clases sociales muy pequeñas pero esas incluían evidentemente las de los científicos ¿para qué he hecho esta reflexión? para indicar que el resultado de la acción conjunta de ciencia y tecnología en el siglo XIX lo más elemental lo más inmediato lo más comprensible es verlo bajo el punto de vista bajo la perspectiva de ese fenómeno de globalización la globalización como ustedes quieran si quieren el contexto tan fabuloso que ustedes nos platica a mí me emociona es todo ese desarrollo todo ese avance tecnológico y científico pero el contexto en ese tiempo era favorable a todo ese desarrollo vamos no había nada en contra por ejemplo ahorita vemos en mi área que es la energía hay muchas cosas en contra de las fuentes alternas de energía ¿las fuentes? perdón alternas de energía las renovables pero yo me ubico en aquel tiempo en aquel contexto todo ese desarrollo tuvo cosas en contra hubo cosas en contra políticas económicas etcétera o sea dio de una manera muy favorable muy a gusto vamos a ver digamos la pregunta es muy difícil de contestar muy fácil de contestar trivialmente muy difícil de contestar matizadamente yo le voy a decir en el siglo XVIII el siglo XIX siempre se presenta y esto es una de las cosas que venía después o sea con lo cual su pregunta no corta el discurso sino que lo refuerza estuvo determinado por esa noción de progreso verdaderamente ideológico es decir la ideología del proceso del progreso la ideología de lo que puede ser la filosofía del descubrimiento de la explotación de los recursos etcétera es una filosofía que está presente prácticamente en el siglo XIX y explota digamos y digamos pertenece a las clases que en aquel momento tienen el poder hay claroscuros evidentemente cualquier transformación tecnológica produce rechazo es decir se producían enormes revoluciones sociales ahí están todos los fenómenos marxistas vamos toda la filosofía marxista y todo lo que pueden ser las revoluciones digamos del siglo XIX revoluciones digamos sociales pero digamos la burguesía la política impulsaba el crecimiento de ese tipo de cuestiones no había digamos por decirlo así movimientos alternativos críticos porque tampoco era tan masiva eso es es importante ver que en aquel momento todavía el volumen de cosas que se producía y la globalización era una primera globalización pero una globalización restringida a los que podían acceder a esa globalización ahora el problema que hay es que el número de personas es muchísimo mayor con lo cual el número de recursos que ponen en marcha es muchísimo mayor muchas veces la riqueza y la posibilidad de que la gente compre automóviles de una manera indiscriminada puede llegar a producir un aumento de precio del petróleo y entonces puede producir incidir en una crisis no me estoy refiriendo a lo que ahora está ocurriendo sino en general ha ocurrido durante el siglo XX el fenómeno del fordismo y de todas estas cuestiones no, no, en el siglo XIX todavía las cosas están más controladas pero la ideología es una ideología de explotación es una ideología de uso y es una ideología vamos digamos beiconiana completamente Dios nos ha dado la naturaleza para aprovecharlas aprovechémonos hasta el final con lo cual es una una sensación que no tiene que no tiene obstáculo que no tiene oponente claro está eso ocurre en las metrópolis en las que no son metrópolis hay movimientos digamos de resistencia pero movimientos de resistencia en países como la India pero no en países como México como España que lo que están deseando es que les pongan ferrocarril hay una hay una una carta de Merimé que visita París Madrid a mitad de siglo es bueno pues escribe un amigo y decía yo esperaba que al llegar a Madrid la gente hablara únicamente de toros de toreros de manolas de folclore y tal y aquí solo hablan de ferrocarril estamos hablando de 1850 nosotros lo citamos en un libro que tengo escrito es verdaderamente curioso es decir se encontró con que Madrid que era un sitio descolgado de todo lo que puso el crecimiento económico la gente hablaba de ferrocarril y lo que le interesaba era la construcción del ferrocarril tanto que casi arruina España la construcción del ferrocarril entonces porque se construyó de golpe una red que era absolutamente innecesaria y absolutamente antieconómica en el momento de la construcción pero esa era la ideología era una ideología que se ve digamos que realmente permea todo lo que puede ser el mundo del siglo XIX claro está esto digamos esto tiene un ingrediente que sería muy peligroso no tomar en cuenta hasta ahora y es lo que ocurre siempre cuando uno hace una presentación que lo hace parcialmente o por partes entonces no llega a la segunda hasta que acaba la primera pero ustedes pueden pensar bueno y ese crecimiento científico y tecnológico en qué seno se dio en qué seno político se dio pues en un seno político donde se había transformado la relación de poder y la relación política donde había se había alumbrado una forma nueva de estado que era el estado nacional no ponderarán ustedes suficientemente la influencia que tuvo en Europa la independencia de toda América y la configuración de América como un conjunto de naciones independientes la palabra nación en ese sentido es extraordinariamente importante nacen naciones en Europa sobre los reinos antiguos España era una monarquía que nadie sabía que era era una monarquía así de estas medio absoluta o bastante absoluta por otra parte y se convierte al cabo en el transcurso del siglo XIX en una nación donde los burgueses tienen digamos una presencia más o menos importante según los periodos de acción militar pero digamos la conciencia que hay es que aquello es una nación México le pasa lo mismo salvo el periodo imperial efímero que tienen ustedes tienen una sensación nacional pero es que resulta que todo lo que es América comienza a fragmentarse en naciones hay una gran nación del norte que es la que lleva el liderazgo de alguna manera digamos por lo enorme que es y por la cantidad de recursos que tiene pero también digamos hay una todas las transformaciones políticas de Latinoamérica se dan en función de esa construcción nacional y solamente existen naciones en ese ámbito todo lo demás es colonia todo lo demás es repartible África es repartible salvo el norte que se reconoce en la existencia de reinos como el reino alagüita o como en algunos momentos el reino de Egipto o sea el reino egipcio pero en general digamos ese conglomerado nacional que es euroamericano tiene derechos a intervenir a lo largo del siglo y crea una nueva noción de imperio que no tiene nada que ver con el imperio ni portugués ni español ni nada el imperio portugués y español es un imperio comisionista el imperio nuevo que salga es un imperio comercial que está digamos representado por el más genuino representante que es la talasocracia británica es decir es un imperio naval donde digamos las bases militares son fundamentales entonces digamos el hecho de que se dé todo ese trasfondo de globalización con la transformación política de lo que suponen las nuevas naciones los nuevos estados las nuevas relaciones que muchas veces ya les digo son calco de antiguos reinos Francia sigue siendo es la república es lo que no cambia mucho en Gran Bretaña lo mismo pero sin embargo Alemania cambia muchísimo a lo largo del siglo XIX y cambia Italia y cambian digamos las relaciones del este en Europa pero lo que es un hecho es que eso entonces supone la presencia de guerras de conflictos de alteraciones verdaderamente sustanciales de rivalidades con lo cual digamos por una parte tenemos una sociedad industrial enormemente progresiva por otra parte tenemos unidades políticas que se van consolidando como unidades nacionales y que intenta justificarse ideológicamente en la historia en la raza en la cultura en lo que ustedes quieran es decir son son escalas de valores que se van argumentando en función de sus necesidades de identificación se inventan se inventan su historia por decirlo así incluso lo inventan también que la historia es verdadera como dicen es una historia que verdaderamente llega a ser incorporada como parte de la historia y entonces digamos sus conflictos ya no tienen ese carácter digamos de patio de vecinos que muchas veces tienen los conflictos europeos del siglo XVIII o XVII ya son conflictos de una gran envergadura y en ese tipo de conflictos y en ese tipo de consideración es donde aparece esa relación nueva entre ciencia y guerra porque entonces si tuviéramos que representarlo gráficamente por una parte tendríamos que tener el concepto de nación que es un concepto político por otra parte el concepto de nación genera ciencia ¿cuántas veces no han oído ustedes hablar de no hay ciencia mexicana? esto es una pregunta lo digo no sé si ustedes lo dicen o no en España siempre es el problema de la ciencia española el problema de la ciencia francesa ¿qué características tiene la ciencia alemana? esto es una pregunta del XIX es decir una pregunta ligada al crecimiento político y evidentemente si la ciencia es alemana los científicos tienen que estar subordinados a los intereses de Alemania es decir que si hay guerra los científicos tienen que ponerse en marcha para tener digamos aporte a ese tipo de cuestión a ese tipo de conflicto con lo cual quiere decirse que ese triángulo política política establecida en términos de nación por otra parte ciencia que pertenece a esa nación como su propia idiosincrasia y conflicto armado guerra entra en una especie de relación perfecta ayer les dije vamos a verlo todo a partir de la revolución francesa estoy convencido que muchos de ustedes consideran que era una especie de capricho es un capricho pero es un capricho legítimo yo comprendo que pero yo les digo a partir de ese momento las relaciones entre ciencia y guerra cambian porque cambian las relaciones entre política y ciencia y política y guerra no en porque digamos se dan esa especie de relaciones de que los científicos son muy animosos y les gusta luchar y entonces competir y también les gusta hacer guerra no ten en cuenta además que yo soy muy respetuoso con la ciencia que surge a partir de esa época y creo que es una de las construcciones culturales más importantes que ha tenido el ser humano desde todos los tiempos la ciencia es verdaderamente importante fundamental y que sería difícil escribir la historia de la humanidad sin ese proceso digamos que se ha dado en los dos últimos siglos siendo terriblemente profundamente respetuoso con la ciencia y considerándola como uno de los logros culturales más importantes también hay que decir que hay que entenderla y hay que contar que tiene una dimensión política y que esa dimensión política tiene que estar en manos de todos los ciudadanos sino únicamente de un grupo de personas pero dejando aparte estas consideraciones de carácter ético que son importantes lo que es un hecho es que esta especie de triángulo política guerra ciencia se ve especialmente eficaz y se ve que comienza a funcionar en el siglo XIX lentamente bien es cierto que lentamente fíjense ustedes que cuando a lo mejor tal vez yo como me expreso mal ustedes han entendido que ciencia y guerra significa que los científicos eran capaces de fabricar armas que es en el fondo a lo que vamos a ir cuando mañana dediquemos el día a Bush a Vannevar Bush y a el proyecto Manhattan y todo lo que puede ser la significación de aquel problema y uno puede pensar no bueno entonces los científicos como eran más listos y tenían esa buena relación con la tecnología pues fabricaban armas y entonces las armas eran más eficaces eso ocurrió en el siglo XIX pero no es lo importante hubo digamos consecuciones de tipo armamentístico fundamental por ejemplo se inventó el ánima rayada de las armas de fuego que hace que cuando uno tira cuando uno dispara el blanco se realice con mayor precisión se inventó la repetición es decir las armas que podían repetir el tiro sin necesidad de ser cargadas hay unos cuadros de los mosqueteros del siglo XVI XVII en el que el príncipe de Orange explica como un mosquetero tiene que cargar el arma son 38 pasos y tiene que hacerlos muy deprisa o sea podía tardar 5 minutos en hacer los 38 pasos o sea que una persona podía disparar con gran habilidad dos balas que además no daban nunca en el blanco cada 5 minutos o sea con lo cual los mosqueteros eran fundamentalmente eran gente con muchos bigotes como ponen las debe ser para dar miedo porque realmente el mosquetón daba menos miedo en eficacia después en el XIX claro esto cambia porque se inventan Colt inventa un tambor ¿verdad? que puede disparar varias varias balas casi sin sin interrupción Winchester lo mismo pero en fusiles en fin hay nombres asociados a armas ahora que verdaderamente nos recuerdan esa cuestión estos eran ingenieros ingeniosos no eran grandes científicos eran individuos simplemente que querían manipular eso lo mismo que pueden ocurrir las primeras ametralladoras los primeros cañones con retroceso en fin uno puede estudiar la historia de las armas pero eso no es lo que me interesa y mucho menos porque la historia de las armas no es la historia de la ciencia es la historia de una tecnología determinada no fíjense vamos a ponernos ahora en la piel digamos de los políticos del 19 y vamos a intentar entender qué repercusión estuvo la acción de ese conglomerado científico y tecnológico sobre la guerra pero desde un punto de vista político y vamos a ver por ejemplo una transparencia que nos puede ayudar a entender esta cuestión muy poquito no se preocupen que yo estas nuevas tecnologías bueno la transparencia no es una nueva tecnología pero para mí casi lo es imagínense ustedes tengo una transparencia aquí no sé si la ven ustedes o no pero las guerras de Federico II de Prusia fueron 12 batallas 100.000 soldados la guerra de Napoleón fueron 37 batallas un millón de soldados la campaña de Rusia en la campaña de Rusia movilizó Napoleón 612.000 soldados ¿verdad? esto lo lo ven ustedes aquí ¿verdad? como digamos el indicio de lo que es el incremento de un ejército ¿no? no puede pensar cuando Napoleón movilizó sus ejércitos para ir a Rusia todo el mundo pensó que estaba loco porque llevar 600 y pico mil soldados a Rusia suponía una impedimenta de un volumen que él no podía mantener que es lo que le ocurrió es decir el problema de Napoleón fue logístico no fue un problema militar bien si pasamos a la siguiente transparencia y vamos a ir 50 años más tarde simplemente 50 años más tarde es decir no este siglo el general Moltke es esta parte que es digamos el general que ganó la guerra franco-prusiana que fue el primer gran rifirrafo en Europa entre dos naciones no sé lo que se ha caído pero entre dos naciones de un gran desarrollo industrial movilizó un millón 183 mil soldados en 18 días esto ya es verdaderamente una dimensión contemporánea ¿cómo lo hizo? pues utilizando el ferrocarril como arma de guerra es decir convirtió el ferrocarril o se convirtió el ferrocarril en un elemento fundamental no de transporte y de globalización de la vida cotidiana sino de la vida bélica es decir que la noción antigua de guerra tiene una noción limitada limitada necesariamente es decir uno iba con su ejército y dicho así de una manera frívola y que me perdonen los que les guste la estrategia porque reconozco que estoy simplificando iba con su ejército y se encontraba con otro ejército comenzaba a luchar hasta que se acababa la fuerza de uno de los dos o bien la capacidad de repostar sus materiales o bien la capacidad que tenía de hacer una acción determinada en realidad digamos la acción de guerra acababa pronto acababa al cabo de una semana diez días como mucho si usted en este escenario imaginario ponen un ferrocarril que permanentemente esté nutriendo al frente al frente de batalla de cosas de perfechos de soldados etcétera han inventado la guerra continua que es exactamente lo que ha visto Europa y América prácticamente en los últimos dos siglos la primera guerra continua fue la guerra civil americana por eso fue tan enormemente cruel si además ustedes se imaginan lo que era un general antiguamente en el siglo XVIII que es un señor que va con unas órdenes llega y las cumple gana o pierde pero nada más y para modificar las órdenes desde el lugar donde está el mando digamos político el rey o lo que sea se necesita ir a caballo durante varias semanas ¿no? para modificar las órdenes si ustedes este escenario lo cambian por un telégrafo en el que diariamente se pueden dar las órdenes y donde los individuos que toman las decisiones ya no son los militares en ningún caso sino son los civiles que están en el puesto puesto de mando es decir en el caso este de Washington cambiarán completamente el escenario de la guerra y se darán cuenta que esas tecnologías han cambiado la guerra no porque maten más o maten menos no porque sean más mortíferas o sean menos mortíferas sino porque el ámbito de decisión el ámbito digamos de tomar un acuerdo u otro el hecho de la dinámica bélica está determinada por esa tecnología que se ha convertido en una tecnología dominante por la acción de los científicos y de los tecnólogos que no la han construido para hacer guerra pero que la guerra resulta transformada como resultado de estas cuestiones simplemente como un acontecimiento curioso les diré cuando se inventa la radio es decir cuando Marconi inventa la radio y logra comunicar primero a 600 metros su emisor y su receptor y después a varios kilómetros esto se vio que era el modo adecuado de controlar los últimos militares incontrolables que eran los marinos bueno pues los marinos se negaron durante varias décadas a instalar radios en los barcos porque no querían estar sometidas a los dictados de un político en un caso bélico es decir desde el punto de vista de un marino era deshonroso tener que estar dependiendo de las modificaciones de los políticos de tal manera que hubo una vamos tuvo que haber una fuerza especial ¿no? dentro de lo que puede ser el ámbito americano el ámbito en la primera guerra mundial una una acción especial para obligar a todos los barcos de guerra a llevar una radio que no funcionaba muchas veces porque y las radios en aquella época lo que hacían era recibir morse es decir señales que no eran no eran verbales sino que eran señales electromagnéticas con lenguaje morse o con algún otro lenguaje criptografiado o lo que sea es decir desde ese punto de vista esa globalización ese nacimiento de una nación la sensación de que el poder político es un poder separado del poder militar y el hecho de que esas nuevas tecnologías globalicen la relación cambian la noción de la guerra pero cambia la noción de la guerra especialmente cuando llega la primera guerra mundial fíjense ustedes hay una serie de guerras que son muy curiosas muy interesantes desde el punto de vista de las relaciones entre ciencia y guerra la guerra americana la guerra civil americana por otra parte está la guerra franco-prusiana es una guerra fundamental Mold que por ejemplo cuando entró en París lo primero que fue a ver y a impedir que los soldados destruyeran fue el gran laboratorio de Reñol laboratorio de química más famoso del mundo entonces cuando tomó París en el año 1870 él mismo en persona con una brigada de gente llegó al laboratorio lo rodeó y por supuesto no dejó que lo destruyeran era ya importante el conocimiento científico para la política para lo que puede ser el entramado cognitivo incluso de la potencia vencedora bien pues esto digamos especialmente queda claro y comienza a ser evidentemente muy importante en el siglo XX si el siglo XIX es un siglo donde esto comienza prepararse porque las sociedades industriales se van configurando lentamente y porque de alguna manera las sensaciones que se tienen son que se está transformando la vida política y social de las sociedades en litigio en el XX esto verdaderamente entra en un proceso de aceleración extraordinario con las dos guerras explícitas que se han dado en el siglo XX la guerra implícita que es la llamada guerra fría y después las guerras que se deducen de esa guerra fría es decir en la década en los años 14 al 18 se produce una guerra que es la primera en la que explícitamente esos estados esas naciones que han ido gestándose durante el siglo XIX llaman a sus científicos como tales científicos a trabajar para el estado de tal manera que la guerra sea una de sus tareas fundamentales o la solución de cuestiones de guerra una de las tareas fundamentales esto ocurre en la primera guerra mundial no sé si estará en la red todavía pero hay un manifiesto de los científicos alemanes que se publica en 1914 que está firmado por la crema de toda la inteligencia alemana excepto una persona que era Alberto Einstein que no firmó ese manifiesto que es una muestra no es para poner en consideración en absoluto para poner en entredicho a la Alemania actual sino hacer una referencia a lo que es la Alemania de aquella época donde ese manifiesto lo que hace es defender las acciones bélicas que ha tomado las decisiones que ha tomado el estado y ponerse a disposición de digamos los políticos o de los militares para digamos actuar a favor de la guerra no es más que eso es decir no hay que darle más importancia en el sentido de que no es que el resultado fuera que todos trabajaran ardorosamente verdad y se transformara completamente la ciencia alemana y se convirtiera en una ciencia militarista no es decir había submarinos había carros de combate había artillería de gran escala había gases que no eran precisamente lacrimógenos los famosos gases de las barricadas de la primera guerra mundial pero lo importante no es tanto el resultado sino la actitud yo les di la carta para que la pusieran espero que ya esté en la red y si no estará evidentemente porque son muy eficaces los que ponen las cosas en la red y realmente su lectura les llegará a ver cuál es la actitud de los científicos los ingleses no firmaron ese papel ni los franceses pero tuvieron la misma actitud que es la actitud de servicio a un país en función de una determinada exigencia es decir hacían lo mismo que habían hecho los sabios franceses en la revolución francesa que no estará en la revolución francesa